Una de las figuras que no debería de faltar en tu colección es esta Bueno, ustedes tú sabes que a mí me encanta coleccionar todo lo que tenga la S de Superman Y vi esta figura de McFarlane Toys y bueno, dije, tengo que tenerla Que estamos hablando de con él o también más conocido como Superboy Coner Ken también es el nombre de él, ¿no? Apareció en la revista, en los cómics de Adventure of Superman número 500 Aquí tenemos ya aquí en un lado de la caja el nombre, como se lo conoce, el nombre de Pila y el nombre de Superboy Y bueno, hay más referencias que puedes encontrar aquí en la caja Atrás tenemos una litografía que la verdad que se ve espectacular Hace alusión al, digamos, al Coner Ken de los 90's Porque lógicamente este personaje nació en junio de 1993, como te dije, en The Adventures of Superman número 500 Bueno, aquí está, tenemos aquí la litografía posterior Y bueno, estamos viendo que hay una especie de diferencias con, digamos, el personaje del 93 Bueno, para ello, para hacer esa diferencia, porque esa diferencia aquí tengo Una figura de DC Universe que está totalmente sellada, que la conseguí hace años por Amazon Y esta, la verdad es que esta figura es netamente igual al personaje Como puedes darte cuenta, tiene las mismas estructuras en lo que se refiere a la ropa, al peinado Y bueno, y trae sus gafas características, que así fue que vino directamente, salió en el cómic Esta de aquí también tenías la opción de, bueno, con 6, 7 personajes más Podrías formar a Trigón Una figura más de DC Universe y venía con un botón también de regalo La tengo totalmente empacada, no la he visto nunca Y esta sí se parece bastante a la litografía Bueno, quería hacer esa referencia, porque a lo mejor parece que está aquí una interpretación Bueno, mira, incluso ha cambiado ciertas cosas que ya vamos a ver mediante el unboxing Bueno, entonces procedemos a abrir, como te digo, siempre tiene 3 puntos de apertura Que son sumamente fáciles, tienen estos pequeños plásticos de seguridad que se abren Sumamente fácil, para que, bueno, tú puedas poder, digamos, abrirlo Y de ahí poder, no sé, ver la figura, lucirla Y nuevamente poder ingresarla en, digamos, en su empaque original, ¿no? Como siempre, vienen aquí también las tarjetitas Y esta tarjetita de Superboy Atrás vienen las características del personaje Tú de sacarla haciendo un corte aquí No hace falta que saques toda, digamos, toda la parte plástica Para que no dañes mucho este cartón, ¿no? Es un tip que te doy Y bueno, mira, aquí estamos viendo ya la referencia visual Directamente del cómic Y aquí está también su base, que es donde se puede apreciar que las letras de DC, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí procedemos a hacer el unboxing Este de figuras, bueno, es muy fácil de retirar No tiene más complementos No trajo, digamos, manos adicionales O algún tipo de implemento más, ¿no? Bueno, de entrada tenemos aquí el personaje de Connor que vengo con él Mira, la verdad es que le han dado una especie de actualización No sé, digamos, mediante McFarlane, ¿no? Bueno, aquí podemos observar, bueno, todas sus características son las mismas Aquí podemos observar incluso la S La S pintada en la parte de atrás Que en la figura original venía simplemente de amarillo, ¿no? Hasta aquí ya vienen los dos colores Amarillo y rojo Y podemos ver la S también en, digamos, en el hombro izquierdo Y demás características que lo hacen ver muy buena figura, ¿no? Mira, aquí podemos observar incluso el, digamos, la conexión del codo Como, digamos, dobla bastante Y la verdad que es una figura muy buena Como te digo, es una, digamos, actualización de la figura en sí Digamos que la de DC Universe es la que mejor se apega al cómic, ¿no? Bueno, incluso aquí la cabeza puede tener, digamos, bastante rotación hacia abajo Y hacia arriba muy, muy poco, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya la chaqueta negra Bueno, pues, que muerda el cuero Obviamente es de plástico, de caucho Y donde podemos destacar la S en un total relieve, ¿no? Mira, podemos doblarla así, digamos Las articulaciones tanto de cintura como de estómago Funcionan perfecto Y se ve limitada incluso por la misma chaqueta hacia atrás, ¿no? Pero bueno, por lo demás Un color bastante, bastante bueno, bastante llamativo Recuerda, son figuras de 7, de 7 pulgadas Que puedes encontrarla en diversos sitios en comercios En especial yo la encontré en mi comercio de datos aquí en Ecuador, ¿no? Esta tiene unas especies de rodilleras Que se encuentran aquí, digamos, en la sección plástica No está ni siquiera atada Digamos, está pegada en la unión Entre, digamos, entre las piernas, las pantorrillas Como puedes darte cuenta Está totalmente pegada en la unión Que aquí, que hace de rodillas De estas figuras de McFarlane, ¿no? Las botas, bueno, un estilo, digamos, industrial Tenemos aquí las botas por fuera Bastante similares a lo que tenía, digamos El personaje en los 90, ¿no? Entonces, bueno Bueno, el detalle es que hacen que luzca Bastante, bastante bien Una, digamos, una interpretación bastante buena De lo que es este Superboy En especial con el que podemos ver incluso Y el peinado que se puede notar Incluso las, digamos, los pelos Y estas puntas Que le hacen dar un estilo algo de, algo punk Que en la, digamos, en la versión original del cómic No lo tenía Bueno, digamos, un chaleco mucho más ajustado Más pegado al cuerpo Incluso el cinturón es diferente A lo que yo conocía De lo que, de lo que es Superboy Bueno, de, en la actualidad Mira, aquí podemos darnos cuenta Incluso el cinturón Que se diferencia bastante Incluso la misma, digamos La parte azul En la, en esta nueva figura Es como una especie de camisa Metida dentro del pantalón, ¿no? De lo que no ocurre en la figura del 93 Incluso el estilo de, de chompa Ha cambiado bastante La, la, esta figura actual de McFarlane Es, digamos, mucho más actual Lo que es la vestimenta, ¿no? Y no tenía tampoco estas, esta especie de rodillera Que te estoy enseñando aquí Bueno, tiene 22 puntos de articulación A diferencia de las figuras de DC Universe Que son un poco más limitadas En lo que se refiere a las articulaciones Pero bueno, esta figura La verdad es que se ve muy bien Como yo te dije Yo colecciono muchas cosas de, de Superman Veo el símbolo, el símbolo de la S Y ya tengo que estarlo comprando Así que es una figura Bastante bonita Bastante, bastante apreciable Que puede llegar a ser parte de tu colección Bueno, me gustaría encontrar también más, más figuras Como por ejemplo, bueno, en esta misma línea Como por ejemplo tenemos a, a Steel Que aún, aún no lo he visto No sé si ya habrá salido en las líneas de, de McFarlane Pero por lo demás, esta figura La verdad es que está bastante bien Bien lograda Unos detalles Bueno, que no se llegan a comparar Con el, con el Superboy del 93 Que la verdad es que ese sí fue Esculpido por DC Universe tal cual Lo que se extraña En la figura de McFarlane Que no trae las gafas Debería haber traído, no sé Un par de gafas como complemento O tal vez pegadas en la, digamos En la misma cabeza, ¿no? Podemos darnos cuenta que las botas Tiene un, la versión anterior Tiene una, digamos Una especie de, de cordones amarillos Y la de McFarlane McFarlane no la tiene Incluso el peinado Es mucho más moderno El de Conor Kane del 93 Era hacia un costado Y el de acá es más o menos tirado Hacia la mitad Con una especie de corte hongo Bastante profundo Bueno, por lo demás Bueno, una figura que emula Muy bien lo que es, digamos Conor Kane Bueno, algo de, de nostalgia Con las de DC Universe Que fueron una de las primeras Figuras que yo llegué A tener, a coleccionar En especial de este personaje, ¿no? Porque salieron de DC Universe Salieron una variedad de figuras Que a la fecha Están bastante caras Bastante, digamos, cotizadas Como esa que estás viendo En el fondo Que es la de Superboy De 1993 Conor Kane Con él Bueno, entonces Esta ha sido una, una revisión Bueno, bastante buena A mí me ha gustado Que he salido de compras Y he encontrado Esta, esta figura Que la verdad es que se aprecia Muy bien Los siete Tienen siete pulgadas De, de alto Como te dije No es la figura exacta Del cómic Tal cual la que está Atrás de DC Universe Es así Pero bueno Es una figura Digamos Bastante accesible Bastante, bastante Apreciable No sé si podría decirle Que tiene, viene mejoras En el traje Pero no sé La de DC Universe Me parece que está Muy bien lograda Directamente sacada Del cómic Aquí me hubiese gustado Que Conor Kane Hubiese tenido Un par de De gafas Gafas negras Como lo tenía Digamos En la figura Del, del 93 Y en el mismo cómic Especialmente Entonces Bueno Esto ha sido Prácticamente Casi todo De, de este video Como te digo Muy, muy buena figura Espero que tú también Puedes llegar a Digamos Adquirirla Y tenerla Espero que les haya gustado Este video Adiós